de mañana Muy buenos días, gracias a Dios por este nuevo día 5 de junio del 2018 Día Mundial del Medio Ambiente En nombre de todo el equipo de mañana, en nombre de Telenor Gracias a ustedes por permanecer y estar siempre con nosotros en este contenido que tenemos preparado especialmente para ustedes Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el Nordeste desde la provincia de las Heroínas Hermanas Mirabal hasta la provincia de Samaná, la provincia del Mármol y las Playas Blancas También al Canal 14 que nos enlaza con la novia del Atlántico, Puerto Plata Al Canal 41 con la Olímpica Ciudad de la Vega y al Canal 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los Metales Preciosos Gracias a Televiaducto Canal 17 que nos enlaza con la provincia de los Presidentes Espaillat, Moca y al 1014 para todo Estados Unidos y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros vamos a estar llevándole todo el acontecer nacional, internacional, local, interesantes comentarios e entrevistas Hoy vamos a tener a los ciudadanos de Pimentel posible y también vamos a tener a la directora ejecutiva de Senasa en las diferentes entrevistas que tenemos en nuestro contenido De inmediato darle la bienvenida a nuestro querido compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Francis Buenos días Fulvio, buenos días amables televidentes A Dios las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolvernos en él y pedirle inteligencia, que nos dé inteligencia para afrontar con certeza y buscar la solución a los problemas que se nos presentan Yo soy Francis Rodríguez y agradecido cada mañana también porque ustedes nos permiten entrar a sus hogares y han hecho este su programa el programa matutino de preferencia aquí en el canal 10 de Telenor De inmediato Francis, compartir el informe nacional del tiempo pero antes decirle que Raquel estará ausente porque está de vacaciones Compañera Raquel, donde quiera se encuentre, un abrazo grande y saludo de parte de Francis y de parte mía también El informe nacional del tiempo, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología para el día de hoy, nos indica que por los efectos de alta presión y también de los vientos del este sureste las condiciones de posibilidades de lluvia son mínimas se mantiene la presencia del polvillo del Sahara lo que está provocando también poca incidencia de lluvia y provocando mucha calor igual que ayer se sintió temperatura térmica en Jimani de 39 grados en Montecristi de 38 grados en Dajabón de 39 grados en Santiago de 36, 37 grados mucha calor se recomienda a los habitantes de República Dominicana ingerir mucho líquidos vestir ropa ligera preferiblemente colores claros y no exponerse a los rayos ultravioleta del sol esa radiación solar en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde es posible que en la tardecita y en la noche por el arrastre de algunos campos nubosos de una vaguada que está en el mar Caribe pueda provocar aguaceros aislados especialmente en la zona costera del sur del país mientras tanto la geografía nacional se va a mantener con mucho sol mucha calor y pocas posibilidades de lluvia para el día de hoy bueno, gracias Julio por tu informe y ya sabes a disfrutar en la posibilidad el día soleado pero tomando en cuenta que la deshidratación conforme sube el día será más intensa la calor y eso puede acarrear deshidratación valga la redundancia tomar agua y precavido siempre en las calles hacerlo con comedimiento y ser usted el que ponga las reglas de buen comportamiento es un pedido que hacemos y le invitamos a comportarse bien para que sea un ciudadano ejemplar tenemos de inicio la rueda de prensa que ayer realizara el ingeniero Iván Occollado junto a sus abogados José Hopperman y Jehuri quienes le acompañaron frente a la prensa donde él da su parte o su explicación respecto al audio que en este programa ya saben habíamos transmitido y que fue información noticiosa que ha recorrido el país y el mundo recuerden ustedes que se manejó en redes sociales y otros medios la información veamos entonces lo que fue esa rueda de prensa dirigida a todo el pueblo de San Francisco de Macorís del ingeniero Iván Occollado el tema aquí citado el tema aquí citado trasciende a un caso particular también trasciende a cualquier situación individual que puede existir ante cualquier ciudadano esto tiene que ver con la colectividad empresarial tiene que ver con el desarrollo de nosotros como ciudad y como empresas y también como instituciones tiene que ver con los ciudadanos honrados que nos levantamos día a día a hacer el porvenir a luchar por nuestras familias y por nuestro pueblo los que queremos hacer las cosas correctas sin tener que acudir a lo indebido y a los que siempre hemos apostado para marcar raíces firmes en el crecimiento de San Francisco de Macorís este es un caso que ha estado de hace varias semanas en los medios de comunicación locales y nacionales donde se ha difundido un adiós que me involucra como parte personal y profesional quiero dejar claro que esta es la primera vez escúchese bien la primera vez que me refiero a este caso y lo hago porque desde este tema se han hecho acusaciones a mi persona en forma mediática y jurídica se han hecho difamaciones y acciones que no se corresponden con mi diario vivir en este tema me he mantenido ausente de declaraciones y opiniones públicas y también privadas ya que desde los medios de comunicación se han sacado conclusiones particulares e interpretativas dependiendo de cual sea su orientación periodística quiero dejar claro mi posición personal y también profesional ante este caso y es que tomaremos acciones judiciales contundentes ante las personas que han hecho de este tema tan sensible opiniones y acciones difamatorias queriendo desviar la verdad de mi accionar como profesional este es un caso que tiene que marcar un precedente para contribuir con el desarrollo urbanístico y empresarial en nuestra ciudad donde se ve afectado el sector económico de mayor importancia en nuestro municipio ante todo esto termino con una frase célebre de un abogado político y orador llamado marco tulio cicerón que dice la primera ley de la amistad es pedir a los amigos cosas honradas y solo cosas honradas hacer por ellos muchísimas gracias yo les voy a responder todas y cada una de las preguntas que ustedes puedan tener pero antes de eso es bueno establecer y dejar claro que la situación jurídica que ha acontecido alrededor de la grabación de esa nota de voz que ya todos ustedes conocen es un caso típico establecido en la ley 488-06 sobre el soborno en el comercio y la inversión que establece en su artículo segundo que toda persona que requiera o pida o reclame la contrapretación de un pago que no le corresponde para la realización o la omisión de un acto que está bajo sus funciones se hace reo de soborno en el comercio y la inversión y tiene una pena de 3 a 10 años de reclusión esa es la situación jurídica que existe aquí queremos ratificar que en ningún momento se ha comunicado ni se ha emitido ninguna opinión personal ni difamatoria ni violatoria de la intimidad este es un proceso que debería llamarnos a reflexión a todos puesto que decir que hay violación en la intimidad cuando se pretende tapar la comisión de un ilícito es como decirles a las personas no denunciemos o no me denuncies porque lo que yo pretendía hacer contigo fue en un ambiente privado o sea que para que el soborno se configure tiene que ser en público eso no es correcto y no es cierto y debe ser detenido de inmediato en las próximas horas nosotros estaremos apoderando la Procuraduría Fiscal de San Francisco de Macorís a los fines de que arranque la investigación correspondiente determine la veracidad y la no edición de este audio del cual poseemos el original y en ese sentido procederemos como corresponda sometiendo de manera formal a los implicados ¿a quiénes se refieren? me refiero me refiero únicamente al regidor Héctor Erick un regidor que dijo que tú había hecho eso regularmente supuestamente porque supuestamente te habían cerrado una disgustera cuando en realidad tú no tenías bueno es que frente a los hechos no hay argumentos y esos son argumentos los hechos son que hay una petición para una contraprestación funcional de un funcionario público y eso es soborno no se llegó a pagar la calificación jurídica que usted va a otorgado ahí la población entiende y no está muy clara la calificación jurídica dentro de este preámbulo ¿cuál sería? es soborno en el comercio de la inversión Ivanov ¿quién ofreció? ¿el regidor solicitó el soborno? nosotros tenemos pruebas y evidencia de que el día que fue sometido a la sala capitular que no se conoció porque vino con un informe desfavorable esa persona ese regidor le produjo una llamada al celular del señor Ivanov y ahí está el registro de eso o sea que aquí no hemos venido ni a dañarle la imagen a nadie ni a difamar a nadie lamentamos que esta situación afecte a personas que la sociedad tenía como honorables pero la realidad es que los hechos están ahí y cada quien tendrá que responder por las actitudes antijurídicas que han cometido lo que corresponda se hará esa es la respuesta que tengo para usted ¿cómo llegó ese audio a los medios de comunicación? lo que debería preocuparnos no es como llegó el audio a los medios de comunicación es como un funcionario público utiliza sus funciones para tener beneficios personales eso es lo que debería llamar la preocupación la sala capitular en registradores han ido uno tras otro al ministerio público diciendo que sea clara en esta situación claro que claro que tenemos que pedir que sea clara está la comisión completa de los tres integrantes de esta comisión que destruyeron a ti o hay más personas involucradas aquí no se ha hablado llegaron a dar dinero para eso déjame un momento hemos dicho de manera clara que solamente tenemos evidencia en contra de una sola persona nosotros no podemos someter ni ensuciar el nombre de una persona por el solo hecho de que un tercero lo menciona o sea eso no va a pasar nosotros queremos justicia aquí pero vamos a ser justos eso no lo sabemos pero la existencia del audio tiene más dos años no se ha pagado dinero no se pagó hay más grabaciones que pertenecen a otros ingenieros de aquí porque esto es una situación que se ha repetido en muchas ocasiones el regidor tendrá que probar eso lo que yo voy a probar aquí es que el señor si pidió un soborno eso es lo que yo voy a probar no lo sabemos lo determinaremos en el curso de las investigaciones dependiendo de lo que el ministerio público determine tienen alguna otra pregunta eso no es determinante en este momento ya vieron ustedes como espacio abierto democrático hemos presentado la rueda de prensa íntegra del ingeniero Iván Oscollado y trata ciertos aspectos que aún yo como comunicador y abogado tengo que verlo ese es su pero creo que era oportuno que él diera la cara sobre todo no digo diera la cara en el término peyorativo como intimidándolo no, no, no porque Iván Oscollado es un joven que conozco desde niño somos amigos fuimos vecinos muchos años lo único que se ha visto envuelto en esta situación a raíz de que se develara un audio que precisamente él mientras conversaba con Eriten le grababa es muy muy sensitivo este tema puesto que habría que entender quién comete la falta pero ciertamente que el abogado José Hopperman aclara y define una línea de acción directamente hacia el regidor porque el regidor está clamando en justicia con el sometimiento de Iván Oscollado de haber violentado tanto su intimidad familiar y su buen nombre como su rol como regidor y eso yo creo que cada quien tiene ciertamente la libertad de ejercerlo pero como hemos visto José Hopperman dice demostrará que no se cometió por parte del ingeniero Iván Oscollado ningún acto en contra de Erick pero si Erick él va a demostrar dice Hopperman que trató de obtener beneficios para favorecer el proyecto que presentaba el ingeniero y los contratistas con quien Iván Oscollado trabaja Hopperman tiene un detalle ahí importante primero cuando él dice que el proyecto ha sido rechazado porque no cumplía con las normativas de planeamiento urbano del municipio el regidor Erick Tain nuestro amigo Erick Tain llamó a Iván Oscollado pidiéndole soborno eso explica Hopperman Hopperman y que él va a demostrar lo que esa persona hizo en contra de su cliente y con el caso de de otros ingenieros de otros ingenieros él devela que otros ingenieros entonces oye también se dice que ese constructor y la persona en este caso nuestro amigo Iván Oscollado que es mi amigo fueron a la casa de Erick Tain estando él enfermo postrado en cama a presentarle una propuesta una propuesta y ahí también lo grabaron eso es la información que anda rodando eso es el supuesto no tengo ninguna veracidad de eso también hay que ver lo que tú dices si es quien hizo mal quien hizo menos quien hizo más porque una es la grabación otra es la insinuación otra es la la el pedido de soborno el supuesto soborno verdad que de acuerdo a esta grabación pero lo importante de todo esto es que esto se pueda aclarar que no se pueda seguir dañando a más personas y que las personas que están afectadas puedan redistribuir su conducta ante la sociedad y también la parte legal la parte normativa del municipio de San Francisco de Macorís no se vea afectada que la pujanza de San Francisco de Macorís sus desarrollos en los en las diferentes vertientes puedan tener un asidero legal y limpio diáfano donde todo aquel que quiera pueda recibir un servicio de calidad bueno vamos a esperar que como ha anunciado Hopperman y el abogado y también Jerry Smith que acompañan a Ivano Collado en las próximas horas se estará querellando contra Eric Ten y demostrando en el juicio que se le seguirá en principio por la demanda que Eric Ten ha hecho de difamación injuria y daños y perjuicios y ataque al buen nombre y al honor del tema de Hopperman que ha establecido claramente que por el momento su accionar está dirigido hacia una sola persona y en cuanto a la demanda que tiene o que pesa contra Ivano él demostrará que el demandante sí cometió acto o intento de cobrar soborno para lograr un objeto que le estaba siendo sometido a la sala capitular y con respecto a los nombres que se puedan mencionar como es correcto la posición de Hopperman no vale prueba cuando usted en una grabación de dos personas emite juicios sobre terceros o cuartas personas que estaría entonces en contradicción con los hechos así es bueno así iniciamos en de mañana llevándole análisis de profundidad a la sociedad de San Francisco Macorís y todo el nordeste y todo el mundo que desde ahí hay más contenido en de mañana recuerde que hoy vamos a tener a la directora ejecutiva de Senasa y también a los moradores de Pimentel Posible hoy en la entrevista central en breve volvemos con más contenido Atención San Francisco y todo el nordeste estas óptica máxima visión con un personal altamente capacitado aquí los recibimos como usted se merece con alto sentido de servicio con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas encuéntrelas aquí además monturas económicas en pastas y metal y el estilo que te queda bien además nuestro personal médico con un perfecto manejo en equipos de última generación con las visitas de médicos cubanos cada 15 días estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz frente al supermercado Gran Porvenir haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675 óptica máxima visión óptica máxima visión salud visual avanzada síganos en nuestras redes sociales óptica máxima visión Nuevo Bontí Té frío para preparar en casa Familia a comer ¿Y de tomar un refresquito? No, no, no un vaso de refresco tiene toda esta azúcar ¿No lo había pensado? Te tengo algo mejor rico refrescante y con menos azúcar que el refresco ¿Me interesa? Nuevo Bontí delicioso refrescante y bueno porque tiene té sin colorantes y tiene ocho veces menos azúcar que el refresco de cola regular más vendido Prueba Bontí en sus dos sabores limón y manzana ¡Está buenísimo! Y lo mejor Bontí está hecho con té de origen natural El extracto se obtiene de las hojas de té recolectadas a mano ¡Está riquísimo! Bontí acompaña muy bien todas las comidas ¿Y tú? ¿Qué esperas para probar todo lo rico refrescante y bueno de Bontí? Brinde un litro y medio por solo 15 pesos Ya abrió sus puertas Gors Gene Spreads en supermercado Borde y fácil de llegar y con facilidades de parqueo Contamos con las máquinas más modernas de cardio Pesas aire acondicionado ducha locker Además salones de aeróbicos y spinning con los instructores más capacitados Benny pertenece a la cadena de gimnasios más grande del mundo en su versión express y aprovecha nuestras ofertas de apertura inscripciones al 2x1 mensualidad por solo 890 pesos Gors Gene Express ahora en supermercado por venir las o 20 o 2x1 2x1 2x2 3x3 1x2 2x1 2x1 En Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable, porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi somos el pueblo. 809-290-3236. Aguarrandi Light, la número uno en calidad. La suerte Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperable. En nuestras áreas de supermercado, delicadece, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guaranas. Calle principal, número 34A, Las Guaranas. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Nuestro agradecimiento muy especial al señor presidente por distinguirnos con este magno centro educativo en el que encontraremos confort y motivación para seguir estudiando y ser mejores ciudadanos. Una muestra clara y evidente del firme compromiso del presidente Danilo Medina con los dominicanos y dominicanas. Como ha expresado muchas veces el presidente de la república, que el cambio de la educación es una responsabilidad de la nación. Entonces requerimos manos unidas todos los sectores de la república dominicana en torno a la escuela. Si lo hacemos así tengan la seguridad, que más allá de las grandes edificaciones que estamos construyendo, estaremos construyendo una nueva república dominicana en cada aula de nuestro país. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Tenemos a Cristina Denise de Urbanización Toribio Camilo que nos envía esta tarjeta digital que es en este día todas nuestras decisiones sean dirigidas por Dios. Buenos días, buenos días. Igual para usted, gracias por el mensaje y estar ahí. Dania de Urbanización Los Maestros, buenos días, feliz día para todos y todas. Igual, gracias Dania y a todos los amables televidentes saben que pueden comunicarse con nosotros a través del whatsapp o el número al canal que aparece en la pantalla. Ya, ya se escucha. Bueno, ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, hermanos del alma. Buenos días. Hola, Pulvio, ¿qué tal? Yo estoy desesperado. Tú sabes que me gusta escuchar tu noticia bien temprano. Ahí vamos, Pulvio y Francis. Yo presente a Dios las gracias aquí, hermano. Bendiciones para ustedes. Miren, Pulvio, donde están desesperados, atemorizados y tristes es en Guatemala, señores. Increíble lo que ha provocado por allá la erupción del volcán de fuego. Aumentan ya a 69 los muertos por la erupción del volcán en Guatemala. Así que hay que decir que el gobierno no ha parado de realizar los trabajos en las flores ya de rescate de las víctimas de los muertos. Increíble. Miren cómo han quedado sepultados los vehículos. Ahí vemos algunos zapatos, calzados. Y vemos parte de la lava que ha derramado y que ha tirado este volcán en Guatemala. Ahí vemos los trabajos de rescate. Y vamos a escuchar entonces declaraciones. Adelante. Pero es evidente que la energía del volcán bajó y la tendencia es a seguir bajando. Es decir, de que no tenemos una erupción eminente en estos días. Señor presidente, mi familia está desaparecida. Mande un elector, por favor, para que eche agua por arriba porque se están ardiendo. Mi familia está desaparecida. Tengo tres hijos, un nieto y todos mis hermanos, mi madre, todas mis familias. Son más de 20 familiares. Son más de 20 que tengo desaparecidos. Todos se quedaron ahí en la casa. Señor presidente, por favor. ¿Qué jugación? La colonia Los Lotes. Bueno, señores, miren, en las redes sociales se han estado colocando unos videos que han sido impactantes también el momento en que viene la humareda, viene la lava y arrastra con todo terrible como se encuentra Guatemala. Miren, en el ámbito nacional, el informe del Inasif indica que el ex embajador, Adovni, o Dogni, abusaba de su hijastra mientras la madre trabajaba. Ahí vemos las imágenes en el momento en que era conducido, ¿verdad?, de una de las audiencias, Adovni, este hombre que ha negado y que dice que demostrará su inocencia. En tanto que al imputado le fue impuesta la medida de coerción consistente en prisión preventiva por espacio de un año. Las imágenes, repito, así que el informe del Inasif indica que este hombre abusaba de la hijastra. Todo esto mientras la madre trabajaba, señores. Así que ahí está. Recuerden ustedes que Adovni fue destituido de su posición como embajador, de su cargo como embajador por el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, luego de que este hombre se enfrascó en ese escándalo bochornoso. Mientras vemos las imágenes de algunos de los videos, ¿verdad?, donde él posaba justamente junto con la jovencita. Ahí está. Miren, en el ámbito, en el ámbito local, regional, miren, una mujer denuncia que fue secuestrada y golpeada por su pareja Intenares. La víctima es Jazmín Santos, quien acusa del hecho a un ciudadano español. Así que ahí está la mujer, increíble. Vamos a escucharla. Adelante. Cuando yo decido terminarla, es lo que hace que comience a amenazarme, que me va a matar con mis hijos, que me va a quemar con mis hijos y que quería dialogar conmigo. El viernes, cuando subo allá donde él, que trato de dialogar con él, es lo que hace que me secuestra en su casa, me pone un candado por fuera. Cuando agarro a mi hijo y salgo corriendo, pero ya como a cierta distancia perdí el conocimiento, ahí donde los vecinos me ayudaron. El policía va a la casa de él y él estaba trancado ahí. Cuando ellos me recogieron, él estaba trancado y no se lo llevaron porque no tenían una orden del fiscal y no entraron a la casa. Era domingo y que el fiscal no estaba en labor, que tenía que ir mañana temprano. Señores, increíble. Mire, miren cómo esta mujer tiene los ojos de los golpes que recibió por parte, supuestamente, de ese español. Mire, ahí es el momento de narrar las imágenes. Miren cómo ha quedado ella y la policía debe de buscar este hombre donde sea y que cumpla por el abuso cometido. Miren, señores, el Falpo asegura que la huelga programada para el 12 y el 13 del presente mes será fuerte en San Francisco de Macorís. Escuchemos a Raúl Monegro. Adelante. Se llamaba huele a cada momento que pasa a la secacidad y el apoyo que manifiesta la ley que es increíble. Hay 10 meses que asesinaron a mis compañeros de la unidad antigua. No se han presentado la policía, pero hay 10 meses que ningún ciudad que se hace corto sobre los asesinos y ha estado ocurriendo. Pero la verdad está caída de este pueblo. No se han presentado la policía. La huelga va con fuerza, según Raúl Monegro, para el 12 y el 13, aquí en San Francisco. Miren, denuncian que haitianos generan intranquilidad en el sector San Martín. Ellos se ubican en una casa ahí, en la calle 6, esquina 11. Realizan algunos actos que, según los moradores de la calle 6 de San Martín, lo mantienen intranquilo. Así que vemos las imágenes donde esos haitianos por allá se juntan. Tenemos alguna mesa de dominó, algunas botellas de bebidas vacías. Parte de lo que ellos toman en la noche. Escuchemos. La situación de este lugar es que nosotros aquí tenemos demasiadas personas que están enfermas. Incluso ahí enfrente hay una señora que es la mamá del oro, que es una mujer que está grave, que no puede levantarse, que no puede hablar. Entonces, en tiempo atrás, nosotros pusimos la denuncia. Ale Díaz vino aquí y se llevó a la bocina de esos haitianos que están ahí, ¿usted me entiende? Entonces, ellos no quieren entender. Todavía siguen con el mismo escándalo. Cuando ellos se emborrachan, porque están atadas a una mujer, porque están atadas a una mujer. Esa gente lo quiere tratar, eso desentrarlo totalmente, en bien de este pueblo, en bien de este barrio. No sé si es que hay alguien que está recibiendo dinero por debajo, que no lo pusieran efectivamente. Pero ya aquí, el presidente de la Junta de Vecinos, nuestro colega, ha ido varias veces allá y lo que le mandan es cita y allá se arregla. Bueno, señores, ahí está la denuncia en contra de esos haitianos. Vamos a ver justamente lo que nos dice el haitiano, donde este hombre desmiente que genera intranquilidad en ese sector y en esa vivienda. Escuchemos. Lo que sucede, a ese sentido, uno tiene que, la gente que está en la calle, y anoche yo está ahí, ahí ahí. Aquí no hay gente y ellos ahí afuera hablando. Si aquí ellos están ahí hablando, ahí afuera no te va a molestar, nadie afuera. Nadie puede decir aquí, hay música que te va a molestar a ellos. Después de todo lo que se pasó, ellos bien se cogen la música, la bucina, porque ya aquí no hay bucina. Yo tengo esa cosa aquí para la gente que juega dominó ahí. Y ellos jugaban el 9-11 y traigo cerveza, porque aquí no tienen una cosa, digo, otro mundo. ¿Tú me entiendes? Está, él desmiente que genere intranquilidad por allí en la calle 6. Miren, aquí estuvo en la sala capitular en el día de ayer la presidenta de la Asociación de Regidores. Bien Nacional visitó a San Francisco de Macoristras el escándalo de soborno que impera en esta sala capitular. Ahí vemos a esta visita y escuchemos las declaraciones de Edita Sandoval, presidenta de la Asociación Dominicana de Regidores. Adelante. Nosotros desde la Asociación Dominicana de Regidores hemos venido por un llamado de nuestros colegas regidores de conocer un poco de la situación que se viene dando acá, aunque lo que ha salido a los medios no nos llenaba de satisfacción, puesto de que teníamos que escuchar a nuestros colegas regidores la verdad de lo que ellos nos puedan expresar. Y hoy estamos acá y lo que se nos ha manifestado es que todo lo que ellos han podido explicar lo han hecho ya mediante los medios de comunicación, una rueda de prensa, y lo han puesto en mano de los que realmente tienen que dar luz a la verdad, de la justicia. Lo que esperamos es que esto no se detenga. Sí debe de ser, y que no se detenga y que caiga quien caiga en este proceso de investigación sobre ese audio, señores. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randi Light, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú, llámenos, al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en preferencia de todos los nordestanos es Agua Randi Light. Bendiciones, no hay tiempo para más, gracias por haber estado con nosotros. Francis Pulvio, regreso con ustedes. Gracias Vladimir Paula con las noticias. Bueno, muchas noticias y lamentad, creo que ya el presidente de la República, Danilo Medina, ha mandado un mensaje al gobierno de Guatemala y lamenta el hecho. También nosotros hemos externado aquí que la situación es sumamente difícil y penosa por la que atraviesa ese pueblo, sobre todo porque la parte más afectada es la parte indígena y de pueblos cercanos alrededor del volcán, que tiene incidencia leguas, de kilómetros, leguas como dicen, de tanto que ya en una ocasión el sur había sido azotado y ha tenido que evacuar mediante mecanismo, miren, parece un mar, un río, la lava y la ceniza. Bueno, este tipo de volcán, especialmente este, es de mucha lava y de nubes piroplásticas y también afecta mucho todo el entorno por la cantidad de cenizas que se elevan, esas cenizas finas, ese polvillo fino, llega a kilómetros, cientos de kilómetros, inclusive hacia arriba, llega hasta 10 kilómetros hacia arriba en este caso y en todo el entorno por el viento se va transportando a 40 kilómetros por hora y va cubriendo. Ya van 69 muertos y hay muchos desaparecidos, hay que esperar al final de todo esto. Así que nos unimos al pueblo de Guatemala en este momento tan difícil que está pasando. En otro orden, las imágenes de una mujer que fue brutalmente golpeada, gracias a Dios tiene vida, por un nacional español. Eso fue en Tenares, en Tenares. Y fue abruptamente agredida por su pareja, un español, quien alega fue timado o le fue robado unos 200 mil pesos y la acusa a ella. Ella decidió terminar la relación, él la acusa a ella de que ella le sustrajo unos 200 mil pesos, le cayó a golpe, la dejó cerrada en la casa, la tenía secuestrada, como ella pudo salir, salió con su niño, ¿verdad? Y cayó desmayada y los vecinos fue que la ayudaron, como si fuera una escena de terror. Eso no se puede permitir, porque si eso se permite y ya se tiene conocimiento, lo correcto es que la autoridad persiga a este español y si es extranjero, que tiene facilidad de salir del país, buscar lo correctivo, cuestión de que no se escape este hombre y sea juzgado. Porque en la forma que dejó a esa mujer, es evidente que le dio muchos golpes. Bueno, en otro caso, Francis, el caso del ex embajador, Dionis Santana. ¡Qué pena! La mujer, óigame, abusando de su hijastra de los 10 años y su esposa, que sabía lo que estaba pasando, porque se lo dijeron en el primer colegio donde la niña asistía, se lo dijeron en el segundo colegio donde la niña asistía también, y para evitar escándalos, entonces ella trataba de ocultar lo que estaba pasando. Cuando inclusive se iba a su trabajo y dejaba a la niña sola con esa bestia humana para que hiciera y deshiciera de su hija, que no es hija de él, pero hija de ella sí. Entonces, estas investigaciones, de acuerdo a la Inasís, dice que sí, que abusaba de ella, de acuerdo a los estudios científicos de Inasís, que abusaba de ella, que él lo ha negado. Pero esos estudios científicos dicen que sí, que lo hacía. Ahora, la policía debe de seguir investigando y ver hasta dónde esta madre se dejó llevar, quién sabe por qué, para poder permitir que esto llegara tan lejos, tratando de ocultar las cosas. Y este hombre debe de ser, debe de ser borrado de todas las instituciones donde pertenezca, incluyendo su propio partido, el PLD, lo debe de borrar y desterrarlo. Bueno, mira, la verdad que está en una situación embarazosa este señor. Y quiero aclarar, me parece que según veo las imágenes de la señora cuando sale caminando en el pasillo del palacio y la que se presentan como en un video tomado por estos, en un compartir, la que aparece ahí no es la niña, sino me parece que es ella misma, la señora. La esposa de Domi. Pero la verdad que nosotros como dominicanos no dejamos de tener impacto y asombro. Ahí está la señora. Con las cosas. Me parece que es la misma que aparece, que no es la hija, porque hay un punto de censura, porque es menor y se protege y se preserva la imagen. Entonces decía que estos casos resultan sumamente graves. ¿Por qué? Porque Domi, al ser la pareja de la señora, aunque no sea su hija, se debe a él la protección como padre tutor, en razón de que está unido a la madre menor. Claro, no es su padre. Y es el individuo de confianza que debe de preservar en el hogar el control y sobre todo el buen desarrollo de la menor. Claro. Se le puede tirar encima y lo correcto es que él le llame la atención y ponga las cosas claras, claras y vividas y limites, que no lo hizo. Supón tú que la muchacha, pero al parecer por los datos respecto a los informes que existen de psicólogos, maestros de las escuelas, ya se tenía claro. Por otra parte, Francis. Por otra parte, el Falpo nuevamente vuelve a dar su pronunciamiento, de acuerdo al vocero Raúl Monegro, de que el paro laboral va del 12 al 13 y hace referencia al caso de Vladimir, que no ha habido un informe terminado de la Procuraduría Fiscal, ni mucho menos de la Policía. Ellos están exigiendo que se esclarezca la muerte de Vladimir y también por las reivindicaciones de este pueblo y de esta región, donde incluyen también el hospital. Ese día está pautado también en la justicia local conocerse de la demanda en contra del regidor Cristino Rodríguez, que fue aplazada porque precisamente los abogados del alcalde Álex Díaz pidieron el aplazamiento para depositar documentos que van a fortalecer la demanda en contra del regidor Cristino Rodríguez. Bueno, es interesante puesto que las ocasiones que ha habido audiencia, el Falpo tiene una actividad y eso queremos darle seguimiento. Bueno. Porque se le atribuye que hay una particular... ¿Tú crees que sería necesario eso? Bueno, no sé. ¿El Falpo tiene tres meses en eso? ¿El qué? ¿Anunciando el paro del 12 y el 13? No, lo anuncia después de la fecha. Ah, bueno. Hay que ver. Sí. Analízalo, entonces te reto a ti a que tú lo traigas aquí. No creo que haya necesidad. Bueno, pero es que la anterior audiencia tenían el paro frente al ayuntamiento, frente al... El Falpo no ejerce derechos, no son abogados. Bueno, Fulvio, pero yo lo que te estoy diciendo es la cercanía o la protección o la compradía con el alcalde. ¿Y ellos protegiéndole al alcalde? No, protegiéndolo no, apoyándolo. Apoyándolo. Es lo que se ve. No creo que hay necesidad. Yo quiero que me lo aclaren. Bueno. Porque hay tres... ¿Sería por eso que hay la división en los movimientos populares de San Francisco Macri? Parece que sí. Parece que sí. Que eso está provocando la división. Eso que sí. Por eso yo he dicho, el Falpo debe aclarar al pueblo sus proyecciones. Porque yo, en lo particular, me han escuchado decir que hoy día el Falpo tiene otra imagen después que Raúl Monegro está al frente. ¿Ellos están echando por la borda lo que son los movimientos sociales? No, no, no. Espérate. Raúl Monegro, para mí, le ha dado una nueva imagen al Falpo incluyendo... ¿Proteger al alcalde? No, papá. Le estoy diciendo que le ha dado una buena... Lo que sí le interesa es participar en los días que hay actividad que tiene en la justicia. Ellos están presentes. Uy, ellos no son jueces, ellos no son abogados. Pero yo lo que quiero es que me lo aclaren. Bueno, ya tenemos aquí a los ciudadanos de Pimentel, que vamos a estar con ellos en la entrevista caliente acerca de lo que está pasando en esa laboriosa comunidad. Manténgase ahí, hay más contenido en De Mañana. Y saludar previo a Yanni de Arenoso, que nos manda un mensaje. Buenos días, mis amores. Es Yanni de Arenoso y a mi esposo. Buenos días a ambos. Y gracias por estar ahí, como cada mañana, y a todos los amables televidentes de De Arenoso. Vamos a una pausa y regresamos. Atención San Francisco y todo el Norte Estés. Óptica máxima visión, con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece, con alto sentido de servicio, con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además, monturas económicas, en pastas y metal. Y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico, con un perfecto manejo en equipos de última generación. Con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz, frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos. Al 809-588-7675. Óptica máxima visión. Máxima visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica máxima visión. Residencial Ana Silvia II. Apartamentos semiamueblados desde 115 metros. Terminación en primera. Estufa, extractor de grasa, calentador, aire acondicionado. Dos parqueos por apartamentos, entre otras facilidades. Un proyecto totalmente cerrado, donde se combina la calidad y la seguridad. Separa el tuyo con solo 100 mil pesos. Financiamiento disponible. Residencial Ana Silvia II. Urbanización Neftalí I. San Francisco de Macorís. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPIMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Ya abrió sus puertas. GORS GINESPRESS en supermercado BORBENÍ. Fácil de llegar y con facilidades de parqueo. Contamos con las máquinas más modernas de cardio, pesas, aire acondicionado, ducha, locker. Además, salones de aeróbicos y spinning con los instructores más capacitados. Benny pertenece a la cadena de gimnasios más grande del mundo en su versión express y aprovecha nuestras ofertas de apertura. Inscripciones al 2x1. Mensualidad por solo 890 pesos. GORS GINESPRESS. Ahora en Supermercado BORBENÍ. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene sus puntos con Alaver. Para más información, llama a Sin Cargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores. En tecnología aplicada a la salud, tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral. Calle San Francisco, esquina Infer, Telefono 809-588-2596, San Francisco de Macorís. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Nuestro agradecimiento muy especial al señor presidente por distinguirnos con este magno centro educativo en el que encontraremos confort y motivación para seguir estudiando y ser mejores ciudadanos. Una muestra clara y evidente del firme compromiso del presidente Danilo Medina con los dominicanos y dominicanas. Como ha expresado muchas veces el presidente de la república, que el cambio de la educación es una responsabilidad de la nación. Entonces requerimos manos unidas en todos los sectores de la república dominicana en torno a la escuela. Si lo hacemos así tengan la seguridad que más allá de las grandes edificaciones que estamos construyendo estaremos construyendo una nueva república dominicana en cada aula de nuestro país. Por la calidad integral del sistema educativo. Compromiso. Compromiso. Dedicación. Entrega. Así somos, gente con manos de amor, que trabaja por lo tuyo y lo de todos. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Y ahora llegamos a la entrevista central, el Café Caliente, aquí en De Mañana. Y tenemos una honorable visita comitiva que nos está visitando desde Pimentel. El movimiento se llama Pimentel Unido, por el Pimentel que necesitamos. Ciudadanos Unidos de Pimentel, por el Pimentel que merecemos. Y tenemos con nosotros al abogado Héctor Castellano, a la señora Socorro Cordero, también a Raúl Cepeda, que ellos estarán como voceros de este movimiento en esta mañana. Bienvenidos a De Mañana y buenos días. ¿Cuál es la situación? Buenos días a todos. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad que nos brindan. Para poder expresaros que es un clamor, un clamor social, un clamor de pueblo, un clamor de los necesitados, un clamor de esos desposeídos, que ese alcalde que fue elegido porque brindaba servicios comunitarios, pero no así con la capacidad necesaria y suficiente para desempeñar la función de alcalde, porque no tiene capacidad gerencial para desempeñar esas funciones. Por tanto, todo cuanto acontece en Pimentel en estos momentos, ese gran desfalco, esa desfachatez, esa deshonra con la que han actuado en el ayuntamiento, es fruto de esa incapacidad personal del señor Martín de la Rosa. Por tanto, nuestro grupo y más que esto, los que quedan allá en Pimentel, que son mucho más, tienen la esperanza de que esto se aclare de una vez y por todas, porque si no, esta lucha es el principio, el fin no lo conocemos, si lo conoceríamos, pues sería cuando la Cámara de Cuentas, cuando un tribunal falle en contra del síndico. Entonces, estamos esperanzados en que esto siga caminando de manera correcta, de manera segura, para que Pimentel, esos 34 millones que han desaparecido, den una nota, den una información, qué se ha hecho, quién lo cogió, por qué lo cogió, porque ese no es dinero del síndico, porque el síndico tiene la actitud de que cree que eso es una casa propia, que es una heredad que vino de sus padres, no siendo así, porque eso es un cargo público, y mañana, hoy está él y mañana está otro, por tanto, no es de su propiedad. Así que agradecemos eternamente esta oportunidad que nos dan para expresar estas opiniones, estas verdades que están tanto tiempo, estaban calladas, y si no es por este movimiento, no se hubieran descubierto. Bueno, miren una cosa, ayer, en el día de ayer, la población pudo ver que ustedes tomaron la decisión, luego de todo este ejercicio que viene, que en este programa, precisamente, llevamos todos y cada una de las incidencias, tanto de cuando fueron a pedir formalmente las informaciones, que recuerdo que tuvieron una queja de que no se la habían entregado, pero ayer ustedes decidieron someter una denuncia formal ante la Procuraduría Fiscal de Duarte. Entonces, me gustaría saber, ¿cuáles son los elementos que ustedes abordan, y qué llevan a la Procuraduría, y qué le piden a la Procuraduría, en contra de la Alcaldía y el Alcalde, y si hay otras personas a las que ustedes llaman en esa demanda? Héctor. Sí, gracias, muy buenos días, Francis Wagner. Gracias por la oportunidad que ustedes nos brindan de poder transmitir a la población de Pimentel, de la región y del país, qué es lo que ha ocurrido. Entonces, nosotros, precisamente, aprovechamos la oportunidad para desglosar cuál es el contenido de este... Ese es tu cámara, Héctor. ...pequeñito documento. Aquí, no puedes ponerlo. Aquí, adelante. Este pequeñito documento que consta, como ustedes pueden ver, de una gran cantidad de páginas. Este documento contiene elementos de pruebas y tiene tanto argumentaciones de hechos como de derechos. Las acusaciones formales o los delitos por los cuales estamos acusando al Ayuntamiento y al señor Alcalde, como Martín Rosa de López, son los siguientes. Prevaricación, desfalco, abstención, colusión, malversación de fondos, asociación de malhechores y falta de aplicación de la Ley 176-07. Cada uno de esos elementos que hemos mencionado, o de delitos que hemos mencionado, está debidamente documentado. ¿En qué pasa la colusión? La colusión no es más que el hecho de dos personas asociarse de manera oculta para perjudicar a un tercero. En este caso estamos hablando de la asociación del alcalde, con los regidores, con los funcionarios que elaboran en esa institución, con la única finalidad de sustraer fondos públicos para beneficios personales y no determinados. Entonces, de acuerdo a eso, también arrastra a los regidores ese proceso. Miren qué es lo que ocurre. El ayuntamiento del municipio de Pimentel se ha venido manejando a modo de paletera o de negocio informal, en donde quienes nos dirigen entienden que eso es un negocio de su propiedad y que lo pueden manejar tal cual como si fuera un colmado. Paul Cepeda mencionaba unos treinta y tantos millones de pesos, pero en Pimentel no llega tanto. Lo que llega es dos millones y pico mensuales. ¿De qué es esa cantidad tan fuerte? Déjeme especificarle. El presupuesto del municipio de Pimentel mensualmente son 2.9 millones de pesos, de vía directa. Si usted suma 2.9 millones de pesos durante todo un año, hacen 34 millones de pesos, los cuales no se sabe cuál es el uso que se le ha dado. Pero eso solo es el año 2017. Fíjese que ya vamos en el año 2018 y al día de hoy vamos por el mismo camino. Si tomamos en cuenta eso, hay una división en lo que son los recursos que llegan al ayuntamiento. Un 35% es para nóminas, ¿verdad? Un 25. Un 25 para nóminas. Pero eso es donde los cabildos respetan la ley y donde tienen el conocimiento. Sí, pero... No donde usted maneja las cosas como usted crea. Sí, era una cosa. A donde queremos llegar. Si ponemos a sumar esas partes, los 30 y tantos millones de pesos reducen mucho. ¿No temen ustedes que eso le pierda validez a su ley? Lo que estamos pidiendo es una investigación y que se nos explique a la sociedad en qué han sido invertidos. Si se pagaron en nóminas, bueno, porque la presenten, porque eso fue lo que le pedimos. Le dijimos, enséñenos la nómina para saber de esos 34 cuánto ustedes pagan en nómina. Vamos a entrar. ¿Cuál es el miedo de no darla? Y el otro, explíquenos la ejecución presupuestaria. ¿Dónde fue que lo invirtieron? Eso es lo que hemos pedido, transparencia. Y no lo hemos obtenido. Ok. Usted está contestándonos una pregunta que tenía, pero quiero dirigirla hacia la inversión. Es decir, que el Ayuntamiento de Pimentel hoy no tiene cómo mostrar que del área de inversión, que es el 40% a lo que se refiere es fulvio, y que incluye la posibilidad de utilizar parte de esos recursos en presupuesto participativo. No tenemos proyectado ninguna ejecución. Francis, no hay presupuesto participativo en el municipio de Pimentel. Bien. Y la cuenta de inversión, alguien científico, por acuerdos políticos, según las informaciones que tenemos, la ha encargado, ahí tenemos, de pago de nómina, de personas que cobran sin ejercer ninguna función y que se está extrayendo ese fondo directamente desde la cuenta de inversión. Es decir, que ustedes tienen datos de que hay personas que cobran sin hacer ninguna labor en el Ayuntamiento o sin estar nombrados. Datos y declaraciones de los mismos regidores. Todo lo que nosotros estamos presentando es en base a las declaraciones de ellos mismos. Hay un caso importante. Dios mío. Hay un caso importante. La contable se encontró desfalco de dos millones y pico de pesos, se encontró en la nómina electrónica trasiego de pagos a su esposo. No están supuestamente en el país. Y el ayuntamiento, el alcalde, los regidores se querellaron en contra de esa persona. Se querellaron en contra de esa persona. ¿Esta querella no viene a opacar aquella? ¿O ustedes también están buscando que se les explique qué pasó con ese caso? Fíjense, lo que sucede es que a los ciudadanos de Pimentel siempre se nos ha tratado con ciertos niveles como de, diríamos cuando usted discrimina algo, subestima, con cierta subestimación. Y decimos eso porque en qué cabeza cabe. Secretismo, ¿no? No, subestimando. Subestimando a los ciudadanos que entienden como que la gente de Pimentel no razona, no piensa, no tiene capacidad de razonar. Y decimos ello porque la contable ha sido acusada, pero en qué cabeza cabe que un solo funcionario de una área administrativa, de una institución pública, va a estar haciendo todos esos manejos y todas esas transacciones a espaldas de quienes son los funcionarios que están llamados a velar por eso. ¿Dónde estaban los regidores? ¿Dónde estaba el alcalde? ¿Dónde estaba el tesorero? Se puede ver complicidad en eso. Pero fíjense que a ella la suspenden, y la suspenden un mes antes con disfrute de sueldo, para crear todo el escenario para que ella pueda salir del país, y le crean las condiciones, y se dice que del mismo ayuntamiento la llevaron al aeropuerto, ellos mismos, y fruto de las presiones que se han ejercido es que ellos se ven obligados a interponer la querella, pero ellos no tienen la intención ni el interés de que eso sea claro, ni que se vea desesperado. Ellos no tienen la intención. Mire, todo eso que dice cierto Héctor es verdad. Pero más que eso, las inversiones al pueblo son pocas. Por ejemplo, lo que yo tengo en mi cabeza es una gorra que se mandó a hacer, y quiero que la enfoquen, lo que dice ahí es un movimiento que se creó para rescatar el cementerio, donde descansan nuestros muertos, donde eso es su morada eterna. ¿Y por qué se tuvo que hacer? Porque el ayuntamiento, la hierba tenía hasta un metro de altura. Entonces, tuvimos que salir a pedir por las calles para conseguir dinero e invertirlo en el cementerio. Hoy usted va al cementerio, usted ve muchas bóvedas, nichos pintados, pero porque lo hizo este movimiento. Ahora bien, después de que se inició este movimiento, Pimentel, por el pueblo que todos merecemos, han comenzado a pintarlo, a fumigarlo, convirtieron con los bomberos que lo pintaron y pusieron en una nómina que habían invertido tanto, siendo una falacia extrema. Entonces, el síndico no está haciendo nada. Ahora bien, ¿qué está haciendo él? Él anda en un vehículo que se lo facilitó a un amigo para que le dé 30 mil pesos mensuales. ¿Qué facilidad? Entonces, esa facilidad suma 1 millón 440 mil pesos. Y ahora, yo le pregunto, una serie B, onda serie B, que no vale, lo más que puede costar son 450 mil pesos, ¿cuánto le está quedando a ese individuo? Yo no sé si eso es corrupción. Entonces, el síndico no está haciendo nada, él no está haciendo nada, es un payaso. Pero ven acá, ¿y cómo es que él tiene la capacidad para hacer este tipo de negociación y para manejar los recursos del municipio que están dirigidos por ley específicamente? Mira, esto tú lo vas a utilizar para esto. Vamos a ponerlo, el caso del artículo 21. El 40% es para que hagas obras de infraestructura. El 31% es para la sostenibilidad, el día a día y mantenimiento, lo que se genera por gasto. El 4% es para que lo aplique a educación y género. Y el 25% únicamente a nóminas. Es decir, ¿cada año se debe presentar un presupuesto? ¿Ustedes dicen que no se ha presentado presupuesto o sí se presentó? No, no lo han presentado. No tienen presupuesto. El ayuntamiento actualmente trabaja sin presupuesto. No cumple con presupuesto participativo. No cumple con una sola de esos renglones que usted acaba de mencionar. Por eso decimos nosotros malversación de fondos. Como nosotros sabemos que el tiempo en televisión es corto y tenemos elementos importantes. Detállalo, lo que ustedes tienen. Porque el pueblo necesita saber en base a qué es que nosotros hemos decidido ponerle una denuncia formal ante la Procuraduría. ¿Qué elementos de prueba nosotros tenemos en contra de ellos? Sí, cómo no, detállalo porque tengo una pregunta para ustedes. Fíjense, aquí hay una transacción que es de la cuenta del ayuntamiento. Una transacción electrónica vía Internet Banking. Como ustedes podrán observar, ahí se acaban de transferir 696,250 pesos. ¿Cómo se transfirieron? No, que lo expliquen. Lo único que yo estoy viendo es que de una cuenta terminada 86 lo han transferido a una cuenta terminada 24. Es decir, de un capítulo a otro. De un capítulo a otro. De la cuenta 86 no puede salir dinero para ninguna cuenta. Tiene que invertirse en el renglón que la ley le establece. Esa es una. Aquí encontramos transferencia propia por un monto de 150,000 pesos. De la cuenta 39 a la cuenta 07. Es decir, que tapando hueco con otro. Aquí encontramos un monto de 117,000 pesos. De la cuenta 86 a la cuenta 64. Miren cuántos números de cuentas diferentes estamos manejando. Todos del mismo ayuntamiento. Y pasando de una cuenta a otra. Pago de nómina masivo, 33,990 pesos. ¿Qué nómina es esa? ¿Cómo pago de nómina masivo por 33,000 y pico de pesos? Masivo se entiende mucha gente. Se entiende mucha gente, pero 33,000 pesos para pago de nómina masivo. O sea, usted ve que juegan con la inteligencia de un pueblo. Entonces es así, ¿no? Pago de nómina masivo, 491,911. Aquí tenemos otra transacción de la cuenta 39 a la cuenta número 97 por un monto de 56,000 pesos. Todas esas son transacciones intercuentas. Por entonces aquí lo más grave, nosotros nos encontramos transacciones directas, con número de transacción y todo, a la cuenta del alcalde personal. ¿De cuánto? Esta tiene un monto de 50,000 pesos. En fecha 7 de marzo de 2017. ¿No será su salario? 8, 16 de la mañana. No sabemos. Él tendrá que explicarlo. Pero si él gana 50, entonces también vemos una transacción de 30,000 pesos. A su cuenta. Del día 6 de febrero de 2018. Yo pregunto, ¿será ese entonces? A su cuenta. ¿Será ese de gastos personales, del oficio? Puede ser, pero entonces aquí nosotros tenemos otra transferencia por un monto de 10,000 pesos. Ok, es lo que tiene que explicar todas esas transferencias que se han hecho. Pero fíjese cómo en esa fecha, 28 de diciembre de 2017, a las 12 y 48, con 17 minutos, él se deposita 10,000 pesos. Pero ese mismo día, a las 9 y 26 de la mañana, se había depositado 10,000 más a la cuenta personal de él. Bueno, indica un desorden evidente, evidente. Mi pregunta es, si eso anda así, ¿cómo andan las deudas allá en fin? Fíjese para terminar, y para esta parte por lo menos, mire qué perla. Pago de servicio de tesorería de la seguridad social, por un monto de 42,096 pesos. Y otro recibo de pago de tesorería de la seguridad social, por un monto de 44,505 pesos. Eso es el mismo día, el mismo mes o con... El mismo día, pero ¿qué es lo que queremos destacar? ¿Y la cuenta de dónde sale? Que sale de dos cuentas diferentes. Ok, que no debe ser. ¿Y por qué sale ese pago de la cuenta diferente? Porque debe ser del área de recursos, de personal. Pero usted sabe por qué sale de dos cuentas diferentes. ¿Por qué? Porque cada cuenta de esa tiene una nómina cargada. Todos los empleados de seguridad social de esa cuenta lo pagaron con ese monto, y de la otra cuenta con el otro monto. Eso es indebido. Totalmente ilegal. Eso es malversación de fondos. Pero fíjese las deudas. Usted sabe cómo andan las deudas allá en el municipio de Pimentel. Primero, no tiene ninguna sustentación legal. Y tenemos un alcalde que sale a buscar dinero prestado por la calle a los prestamistas. ¿Cómo? Sin aprobación previa de nadie. Sin someter eso al consejo de regidores ni a nadie. Pero dígame eso más despacito, que no logro digerirlo. El alcalde necesita 100 mil pesos porque él quiere terminar, de acuerdo a él, alguna obra. Él va donde Francis. Francis, préstame 100 mil pesos, que cuando el ayuntamiento tenga dinero, yo te lo devuelvo. Francis supuestamente se lo presta. Él termina su obra o lo invierte de la manera en que él entiende que debe ser invertido. Y cuando transcurre un mes, dos meses, que hay una sesión, él va a la sala a capitular, lleva un papelito y dice, Señores, Francis, en el mes pasado me apretó 100 mil pesos para terminar eso, para que me lo aprueben. Y tenemos un paquete de regidores que dicen tener capacidad y condiciones y le aprueban el pago de eso. Con el papelito. Pero no montos como lo que le estoy diciendo, de 100 mil pesos, montos de hasta 700 mil pesos, que aprueban los regidores y se les somete a ellos sin ningún tipo de justificación. Entonces los prestamistas de Pimentel están alegres. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. ¿Y a qué por ciento sería entonces? Es bueno que se explique, a quién se está beneficiando con eso. Una pregunta, Héctor. Este proceso jurídicamente está encaminado en varias vertientes. Porque ustedes aspiran a que Pimentel tenga otra luz, otro nuevo orden. ¿Cuál es la actitud que ustedes vieron en la Procuraduría? No, la Procuraduría se siente llamada a investigar. Incluso sostuvimos una reunión con el Procurador de la Corte, Amado José Rosa, y él nos manifestaba algunas inquietudes en relación a eso. Y recuerden que esa Procuraduría Fiscal de San Francisco fue la que hizo las investigaciones en el caso del síndico de Las Terrenas y en el caso del exalcalde de aquí de San Francisco de Macorís. Correcto. O sea, que estamos frente a una Procuraduría que entendemos nosotros que va a cumplir con lo que le estamos solicitando. Fíjese que dentro de los elementos de pruebas, para terminar con esta parte, están las declaraciones que fuimos tomando por separado de cada uno de los regidores. Allá tenemos cinco regidores de cinco partidos diferentes. El que es actualmente presidente de la Sala Capitular, en una entrevista que dio, decía, de manera pública, que en ese ayuntamiento se han estado sobrevaluando obras y que palabras textuales de él, obras que costaban 100, se le ponía 150. Pero encontramos el regidor Leandro Acosta, que desde el mes de diciembre viene declarando irregularidades y diciendo que no tenía acceso ni a las cuentas, ni a los informes, ni a ningún tipo de información. Pero tenemos otro regidor del PRD, que es Osiris Brito, que también viene en esa misma tesitura y dice que en el ayuntamiento de Pimentel, a nosotros como regidores no nos dan ningún tipo de información. Que son un poco contraproducentes, porque si no te dan información, ¿por qué tú apruebas a lo que te someten? Pero entonces encontramos con una regidora del PHD, que ella lo que dice es que no, que está todo bien, que allá en Pimentel lo único que ha habido es falta de enviar los informes. Ya. Y encontramos entonces el otro regidor, que es el señor Luis Rosario, que casualmente estuvo en este programa, que estableció más o menos un mecanismo de cómo era que se estaban dando las irregularidades, pero de manera específica estableció que ciertamente hay un problema. Y dijo que hay una contable que estaba desfalcando y estableció incluso montos. O sea que el panorama que tenemos es que real y efectivamente el ayuntamiento de Pimentel está colapsado. Antes de irnos, la Cámara de Cuentas estuvo por allá, creo que su director, y el informe que él dio a la vista de lo que vio, dijo a este hombre lo que hay es que ayudarlo, porque desconoce muchos pasos. ¿Qué ustedes creen de ello? Es que él, la Cámara de Cuentas, estuvo un día y luego volvió como los tres días. La Cámara de Cuentas solamente escuchó la voz del ayuntamiento, no así la voz del pueblo, de ninguno de nosotros y más nadie. Y creemos, creemos que la Cámara de Cuentas le dio un plazo hasta el día 4 de julio para que ellos respondan. Entonces creemos que la Cámara de Cuentas debe manejarse con más equidad, con más puntualidad, con más responsabilidad para que el pueblo al que ellos supuestamente representan, se entere qué es lo que ocurre, la verdad de los hechos, no por cuestiones políticas, no, no, la verdad tácitamente de los hechos, porque entonces no está cumpliendo con su cometido. Bueno, gracias, Branson. Perdón, quiero contarle algo. A raíz de esta situación que se ha dado, el ayuntamiento, las ayudas sociales que daba a personas con escasos recursos, a personas con invalidez, con discapacidad, la ha suspendido. Ya van dos meses, pero para eso no hay. Ahora no hay. Entonces, no creo que debe hacer eso, creo que está muy mal. Ya, Ayrton, ¿no tenía algo que...? Brevemente, en fecha 26 de abril del año 2018, de manera formal, y con un listado de cerca de 600 personas que se recolectaron firmas en el parque central del municipio de Pimentel, nosotros solicitamos a ellos que nos entregaran la nómina, porque ellos están pagando con alguna nómina. Al día de hoy, la única respuesta que recibimos fue una invitación formal del alcalde para que compareciéramos el 16 del mes pasado. Y el día 16 del mes pasado, cuando fuimos al ayuntamiento, no había nadie para recibirlo. ¿Ah, sí? Sí. Y desde esa fecha que le mencionamos hasta hoy, no ha habido ningún acercamiento, no ha habido la intención de depositar ninguna... ¿Fue ha sesionado? Pero de manera oculta. ¿De manera oculta? ¿Anónima? Bueno, ellos no publican cuando van a llorar. Bueno, esto, pero creo que... Y una pregunta final. ¿Los regidores están incluidos en su denuncia? Claro que sí, porque ellos están siendo cómplices de las actuaciones que se están haciendo ahí. En la medida en que ellos aprueban todo lo que se ha estado haciendo ahí, como es el caso de los préstamos, porque nosotros le pedimos a los regidores que nos den copia de todas las sesiones que ellos han realizado, para nosotros tener conocimiento de qué ellos han sometido y qué han aprobado, cuáles son las cosas que han aprobado y en base a qué las han aprobado. Muy bien. Pero parece ser que hay algo oculto, que tampoco los regidores han respondido a eso. Los regidores... No hay manera de que nos entreguen esas sesiones. Bueno, bueno. Los regidores, de manera consciente o inconsciente, se han hecho confraternos del delito. Ya. Señores, ya ustedes han escuchado, aquí ha habido presentación formal de una querella en contra del ayuntamiento y los funcionarios del ayuntamiento de Pimentel, vale aclaración. Y este movimiento está dando pasos serios en la búsqueda de recibir de parte de las autoridades municipales el Pimentel que merecen. Así se llama el movimiento. Gracias a ustedes por utilizar este medio. Sepan que vamos a estar dándole seguimiento. Y cualquier otro acontecimiento estaremos abiertos como espacio que ya ustedes saben que es de ustedes, este de mañana. Y a todo lo de Pimentel, que sigan dando pasos firmes hacia la consecución de una verdadera participación ciudadana. Si nos permite ya para concluir, darle las gracias por la oportunidad que nos brindan y hacer un llamado a nuestro pueblo de Pimentel de que esta comisión es totalmente abierta. Esto es para todo el que quiere integrarse. Por eso es todos unidos por el Pimentel que merecemos. Y estamos pidiéndole a nuestros comunitarios primero agradecer a todos aquellos que se acercan a nosotros y día a día felicitan las acciones y nos apoyan. Y también llamar a los demás a que se integren, a que sean parte de este movimiento y que sean parte de la historia de nuestro pueblo. Pues muchas gracias Héctor, Paúl, y a todos ustedes que le acompañan y que estaremos a la expectativa dándole seguimiento. A ustedes gracias por estar ahí con nosotros y regresamos con otros temas que tenemos pendientes en este programa de mañana. Nuevo Bonte, té frío para preparar en casa. ¡Familia, a comer! ¿Y de tomar un refresquito? No, no, no. Un vaso de refresco tiene toda esta azúcar. ¿No lo había pensado? Te tengo algo mejor. Rico, refrescante y con menos azúcar que el refresco. ¿Me interesa? Nuevo Bontí. Delicioso, refrescante y bueno porque tiene té. Sin colorantes y tiene ocho veces menos azúcar que el refresco de cola regular más vendido. Prueba Bontí en sus dos sabores, limón y manzana. ¡Está buenísimo! Y lo mejor, Bontí está hecho con té de origen natural. El extracto se obtiene de las hojas de té recolectadas a mano. ¡Mmm! ¡Está riquísimo! Bontí acompaña muy bien todas las comidas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para probar todo lo rico, refrescante y bueno de Bontí? Rinde un litro y medio por solo 15 pesos. Ya abrió sus puertas. Gold's Gin Express en supermercado por Bontí. Fácil de llegar y con facilidades de parqueo. Contamos con las máquinas más modernas de cardio. Pesas, aire acondicionado, ducha, locker. Además, salones de aeróbicos y spinning con los instructores más capacitados. Benny pertenece a la cadena de gimnasios más grande del mundo. En su versión express y aprovecha nuestras ofertas de apertura. Inscripciones al 2x1. Mensualidad por solo 890 pesos. Gold's Gin Express. Ahora en supermercado por venir. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mis proyectos los cumplimos a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios. Y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Ahorra y gana en Vega Real. Tu libreta de aportaciones de premia. En Vega Real. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Día a día nos mueve el amor y el compromiso. Cada día te ofrecemos lo mejor de lo nuestro. Somos belleza y grandeza de la creación. Así somos. Amor y compromiso a tu servicio y al de todos. Somos Telenor. Cada día, trabajamos cultivando el bienestar de nuestra gente. Impulsado siempre por un sentimiento de amor y compromiso. Así somos, gente de trabajo, comprometidos siempre con lo tuyo y lo de todos. Somos Telenor. Somos Telenor. Bueno, gracias por estar con nosotros en De Mañana. El café caliente saben que lo habíamos dividido en la entrevista que habíamos tenido con el movimiento, el Pimentel, que merecemos. Pero ya está con nosotros el licenciado Frank Tejada, director regional del SENASA, quien nos trae importantes informaciones respecto a esta dirección y sobre temas nacionales. Buenos días, Frank, un placer tenerle aquí. Frank es productor, ya saben, ¿verdad? También de su programa televisivo, que tiene tiempo, no me invita, pero vamos. Buenos días. Buenos días, Frank. Buenos días, Julio. Buenos días, amigos televidentes. Para nosotros siempre es una honra estar en este espacio porque es uno de los pocos espacios de televisión que se produce en San Francisco de Macorís. Aparte de concluyendo, que se produce con criterio comunicacional, de informar a la gente, sin asumir mayores posiciones, que debe ser la tarea del que entrevista, ¿verdad? Y sobre todo, tratando temas de importancia para el país, fuera de la chimografía, de esa avalancha de imágenes que perturban la vida de los seres, las emociones de los seres humanos y que ocurren en toda parte del mundo, ¿verdad? Así es, Frank. Frank, hoy se tiene, vamos a permitirle que nos traigan el café para darle contenido a esto. Si lo partieron en dos, a mí no me toquen media taza. No, 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 no. Se te guardó a ti. Se reservó. Ah, qué bueno. Él se tecava el tito caliente. Frank, Senasa. ¿A qué entidad pertenece el Senasa y por qué existe Senasa? Senasa fue creada cuando se creó en el 2008 la ley 8701, perdón, 2008, ¿no? En el 2000, 2001, cuando se creó la ley de seguridad social 8701, que además creó una serie de instituciones, que son las instituciones rectoras del sistema. Entre esas instituciones rectoras está el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el órgano normativo del sistema. Está la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es la que norma todo lo que tiene que ver con la parte legal del sistema, de las relaciones entre las ARS, el Estado Dominicano y la sociedad. O sea, se creó la Dirección Nacional de Defensa del Afiliado, Dida, que aquí la dirige Bernabé Polanco, Bernabé Mañón, Bernabé Polanco. Sí. Que es un dilecto amigo, un trabajador internacional. Y conocedor de los derechos. Y conocedor del sistema. Esa es la que va a cerrar algunas oficinas por falta de fondos. Bueno, esas son las informaciones que han salido en los medios de comunicación. No he visto a su directora ejecutiva dar las informaciones formalmente. ¿Ella fue que la dio? Ah, fue ella que la dio. Ah, bueno. Pues... ¿En él se da mal molejo? Sí, sí, ocurren a veces se cierran oficinas por poca demanda. Por ejemplo, aquí los maconizanos permitimos que se cerrara la TCS, una oficina de la TCS. Tenemos que ir a Santiago a resolver. Que inicialmente se abrió aquí y la cerraron porque en principio los pequeños empresarios le tenían como temor a registrarse en la TCS. Todavía hay mucha gente que no le paga seguros a sus trabajadores y es obligatorio esta ley. Entonces ahora un pequeño empresario que tiene que registrarse tiene que ir a un viaje a Santiago. Y eso nos hace más difícil aumentar la población de asegurados vía nómina, vía las empresas. En ese contexto se creó también la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales. Y se creó el Seguro Nacional de Salud, SENASA, que es la ARS del Estado. El sistema de seguridad social de la República Dominicana, a través de la ley 8701, se creó con tres pilares de financiamiento. El contributivo, que es el que pagan los trabajadores que están en una nómina. El subsidiado, que es el que paga el Estado por la gente muy pobre, que están calificados como pobre 1, pobre 2 o pobre 3. Al pobre 1 le corresponden todos los beneficios sociales. La tarjeta Comeré primero, el Bonogás, el Bonoluz. Esa parte de la población circula en el sistema de salud a través de la red pública. Pero SENASA no los desampara. Cuando la red pública no puede resolver un problema, nosotros los referimos a un prestador privado, previamente contratado, que nos ofrece servicios a precios de régimen subsidiado. Por ejemplo, si al Hospital de San Vicente de Paúl llega un afiliado muy pobre, de la Pichinga de Náhuatl, un campo que me gusta mucho, llega con un infarto cardíaco. El Hospital San Vicente en este momento no está en capacidad de colocar un estén, de hacer una cirugía, de poner un marcapaso. Entonces, ese afiliado es llevado en condiciones óptimas en una ambulancia a Secanor, donde es Federico Campos. Y ahí Federico Campos le hace el tratamiento pertinente. O sea que SENASA no deja desamparado a los afiliados del régimen subsidiado cuando la red pública no tiene la capacidad resolutiva. Una pregunta... Yo quiero decirle que creo que llegó... Creo que sí que llegó. No, no ha llegado. Ok. Llegaron sus colaboradores. Una pregunta. Dentro de SENASA, ¿qué por ciento es subsidiado? Uf. Y si eso habla de la pobreza del país. Bueno, la pobreza del país se refleja nosotros, quienes estamos involucrados en SENASA, nos damos cuenta que muchas veces no se le cree a los informes del Banco Central, al gobierno dominicano cuando dice que sacó X cantidad de ciudadanos de la pobreza, no se le cree. Ya vamos por 18 millones. No, no, pero tú lo estás sumando por gobierno. O por año. Tú lo estás sumando por gobierno, ¿ves? Cada gobierno da un dato. Un mil quinientos. Ahora. Se dio un millón quinientos. Ustedes lo están sumando por año porque ustedes lo ven con una visión crítica de opositores. Ahora, nosotros los que estamos en SENASA... Digo, pero estamos viendo bien a SENASA, ¿eh? Que yo a veces digo, pero me van a dejar sin afiliado del régimen subsidiado. ¿Por qué? Porque una gran cantidad va haciendo cambio de régimen. Pasa del régimen subsidiado al régimen contributivo. ¿Y por qué pasa al régimen contributivo? ¿Y cuántos son esos, Frank? ¿Eh? ¿Usted tiene edad? Bueno, yo no tengo la cantidad nacional. ¿Pero sí la cantidad de subsidiados? La cantidad de subsidiados, nosotros andamos por cerca, por tres millones y pico de afiliados del régimen subsidiado. ¿Y contributivo? Y tenemos un millón y algo del régimen contributivo, es decir, nosotros somos la mayor ALS del país. Pero pasa más de tres veces la... Tenemos cuatro millones y pico de afiliados. Es decir, que pasa tres veces el monto o la cantidad de contribuyentes. ¿Cómo el monto? Es decir, la cantidad de contribuyentes es menos, tres veces menos que los subsidiados. Claro, porque hay más gente pobre en el país que no tiene trabajo, que no tiene ingresos suficientes y a esa gente el Estado ven auxilio de ellos. Y hay un conjunto de programas sociales que, dada una evaluación del sistema único de beneficiarios, suben, que los califica como pobre uno, pobre dos, pobre tres, y dependiendo de esa calificación reciben la tarjeta solidaridad, reciben bono gas, reciben bono luz. Ahora, incluyendo los pobre tres, son beneficiarios del Seguro Nacional de Salud y son afiliados nuestros al régimen subsidiado. El Senasa, respecto a enfermedades catastróficas, he escuchado que tienen una mística o un trabajo hecho. ¿El afiliado tiene cobertura importante sobre este tema? Todos los afiliados de Senasa tienen un millón por evento anual. Si tú tienes problemas cardíacos, tú tienes garantizado un millón de pesos por tu situación cardíaca. Pero si tú tienes un problema de cáncer, tienes un millón de pesos por el tema de, por tu problema de cáncer. Ahora bien. ¿Eso se va dando otra quimio e inyecciones? No crea que la cobertura de un millón de pesos para las quimioterapias durante un año generalmente cubre. Hay casos, pero no son los más frecuentes. Hay casos en que el afiliado consume las coberturas, el régimen subsidiado consume las coberturas antes del año, pero Senasa no le desampara. Yo puedo citarle a ustedes, pero ni siquiera del régimen contributivo. Yo puedo citarle a ustedes un caso que para mí... Porque hemos entendido que muchos seguros, muchas ARS son crueles. Bueno, porque son negocios. Nosotros no somos un negocio. Nosotros somos un negocio desde el punto de vista que somos un negocio de los ciudadanos del país, sobre todo del país pobre de la Nación Dominicana. Nosotros no procuramos tener ganancias para repartírnoslas. Las ARS privadas sí. Si te pueden negar una cobertura porque se le aumenta sus ganancias, lo hace. Le reduce su ganancia. Pero Senasa si te tiene que dar una cobertura adicional para salvar tu vida, lo hace. Por ejemplo, aquí en un centro médico de aquí, llegó una joven que le hicieron una cesárea en una ciudad vecina y les perforaron el intestino. Y eso le produjo una infección generalizada. Ya nos está indicando la música. Una pausa. Ok. Vamos a ir a una pausa y luego retornamos. Ojalá ya Mercedes haya llegado. Porque mamá merece lo mejor. Al activar, cambiar o solicitar tu caja adicional B-Box, te regalamos el paquete HD de tu preferencia. Para más información, contacte a nuestros representantes de ventas. Telenor. Nuestro agradecimiento muy especial al señor presidente por distinguirnos con este magno centro educativo en el que encontraremos confort y motivación para seguir estudiando y ser mejores ciudadanos. Una muestra clara y evidente del firme compromiso del presidente Danilo Medina con los dominicanos y dominicanas. Como ha expresado muchas veces el presidente de la república, que el cambio de la educación es una responsabilidad de la nación. Entonces requerimos manos unidas todos los sectores de la república dominicana en torno a la escuela. Si lo hacemos así, tengan la seguridad. Que más allá de las grandes edificaciones que estamos construyendo, estaremos construyendo una nueva república dominicana en cada aula de nuestro país. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver. Para más información, llama a Sin Cargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Bueno, gracias por permanecer ahí con nosotros aquí. Tenemos a Fran Tejada, director regional del SENASA, que nos ha explicado ampliamente en qué consiste, cómo fue formada y qué ellos atienden y cómo lo están haciendo y cuántos afiliados tienen. Es importante saber que tu visita hoy también responde. ¿A qué responde? ¿A una actividad o la presencia de la dirección nacional? Recientemente, el presidente de la república, hace cosas ya de dos meses, dos, tres meses, el presidente de la república designó a la doctora Mercedes Rodríguez Silver, médico petro-mascolizada, una mujer con un largo ejercicio en el sector, de salud y con una excelente formación en seguridad social, la designó como directora ejecutiva de SENASA. Y al anterior director ejecutivo, Achanes Rosa Chupane, lo designó al frente del Servicio Nacional de Salud. La doctora Mercedes Rodríguez está haciendo un media tour por todas las regionales del país. La semana pasada le tocó a Santiago y hoy nos toca a nosotros, felizmente. Ella tenía la intención de venir a varios programas de televisión. Teníamos comenzado con este, pero el camino, los tapones, no le han permitido llegar. Pero yo le anticipo que es una mujer con una belleza interior y hasta exterior extraordinaria. Me pidió que le comunique que si ella llegaba tarde, en cualquier otro momento puede asistir a su programa y que le agradece además el espacio. Mercedes tendrá un compartir con el personal en la oficina y a mediodía tendrá en el restaurante Portobelo, tendrá un compartir, un intercambio con los comunicadores, Franco Macorizano, que han sido invitados. Ustedes están invitados, ahí ustedes podrán hacer las preguntas que quieran. Muy bien. Bueno, pues ha sido la entrevista al director general de SENASA, Fran Tejada, quien ha estado con nosotros en la mañana en la segunda etapa del café caliente y se tomó el café con nosotros. Así es. No fue a media, fue a complejo. Le agradecemos. Y a ustedes, gracias. Vamos a una pausa y regresamos inmediato. Ya abrió sus puertas. GORS GENE SPREADS. En supermercado BORBETÍ. Fácil de llegar y con facilidades de parqueo. Contamos con las máquinas más modernas de cardio. Pesas, aire acondicionado, ducha, locker. Además, salones de aeróbicos y spinning con los instructores más capacitados. Ven y pertenece a la cadera de gimnasios más grande del mundo. En su versión express. Y aprovecha nuestras ofertas de apertura. Inscripciones al 2x1. Mensualidad por solo 890 pesos. GORS GENE SPREADS. GORS GENE SPREADS. Justo en frente de la piscina del complejo. Y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Estación de combustible Texaco Senoví. Lavado a presión y engrase. Cafetería. Cambio de aceite. Venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco Senoví. Carretera San Francisco de Macorís con Trovas. Kilómetro 12 Senoví. 809-290-8931. 809-290-815. Gracias a Centur International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. Agua Rosa, para una salud hermosa. Agua Rosa, para una salud hermosa. Entrega. ¿Quién es? Esas manos son enseñanzas. Así somos, gente con manos de amor, que trabaja por lo tuyo y lo de todos. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana, interesante entrevista sobre SENASA y decirle que si usted se ha sentido estafado por algún servicio en clínicas puede pasar por SENASA, por las oficinas de Frantejada y ahí se le busca solución, que en menos de 90 días puede estar su solución, inclusive es reembolso si siente que no le han cobrado la tarifa que deben de cobrarle por algún servicio privado de salud que usted haya tenido. Bueno, vamos a saludar a los amables televidentes de Luasá, que bienvenida Hidalgo de la Villa Olímpica nos dice buenos días, buenos días, bienvenida, gracias por estar como siempre con nosotros en De Mañana. El número que termina, 0134, dice para que felicite a mi querida madre, que está de cumpleaños hoy, de Pimentel, de parte de sus nietos Daisy, David y Alan. Felicidades. Y Marcia, ella se llama Marcia, muy bueno, bueno, felicidades a la señora Marcia, que cumpla muchos años más junto a sus seres queridos. Ya tuvimos aquí una comitiva de Pimentel, por el Pimentel que merecen. El número que termina, 2505, hola, buenos días a todos. Es que por favor, a través del programa, hacer una denuncia, y que esa es una semana que el camión de la basura no pasa a recoger dos calles y no vuelven, pasan a recoger por dos calles y no vuelven a Alain Sánchez-Gesemaní. Ahí está la denuncia, Fulvio, que nos haga llegar al ayuntamiento y a Móvil, de que en Gesemaní tiene una semana que no cruza el camión. María Paulino, buenos días, pregunta, mi padre es pensionado de las Fuerzas Armadas. A ver si los hijos mayores podemos tener el CENASA, aunque paguemos una cuota aparte. Le hicimos la pregunta ya luego que terminó la entrevista, y él nos dijo que sí. Por lo tanto, trate de verse, María, ir al CENASA y procurar al señor Frank Tejada, que ya me ha dado su visto bueno. Aquí está Juan Carlos Zenoví. Buenos días, Juan Carlos. Nos envía una comunicación que vamos a tratar de ver. La unión de jueves 7 de junio, a las 3.30 de la tarde, el Salón de la Parroquia San José de Zenoví. están invitando, la misma es con el objetivo de buscarle solución a la problemática en salud que está enfrentando el hospital nuestro, de nuestro distrito. Bueno, hay una reunión el jueves 7, a las 3 de la tarde, con el propósito de buscarle una solución al problema de salud del hospital de Zenoví. Ahí está Juan Carlos, siempre con nosotros. A ustedes ya, darle las gracias como siempre por estar con este su programa de mañana. Y mañana será otro día, mañana vamos a continuar. Misión cumplida. Misión cumplida por el día de hoy. Y recuerden que hoy es Día Mundial del Medio Ambiente. Siembre un árbol y póngale el nombre de un hijo, de una hija, de un nieto o el suyo propio, pero haga algo por el medio ambiente. Así concluye de mañana. Mañana nos vemos otra vez. Dios mediante.